¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Reacción en Cadena, con una camisa de fuerza que me ha puesto la gente de la Liga MX porque creen que estoy loco, sí, loco, por decir que hubo violencia en el Estadio Azteca el pasado fin de semana, porque también me dicen loco porque vi el reglamento y lo estudié, y Julián Quiñones tendría que haber sido suspendido, pero no, no estamos locos y no necesitamos camisa de fuerza, necesitamos que se apliquen los reglamentos, que se apliquen los reglamentos como deben de ser, una maldita sola palabra de la violencia donde volaron diablitos, donde volaron hielera, donde volaron refrigeradores, donde la gente cayó por las escaleras de manera dramática, donde la gente fue golpeada inmerecidamente, ¿no?, por una cuestión de que estaban viendo un partido de fútbol. No por no ver, quiere decir que no exista, no hay mayor ciego que el que no ve, y esto hay que ponerlo en perspectiva de lo que ha sucedido en la Liga, le están ayudando a América a que juegue el partido de vuelta de semifinales en la cancha del Estadio Azteca cuando tendría que haberlo jugado a puerta cerrada, cuando el América tendría que haber asumido la responsabilidad de lo que sucedió en el interior de ese estadio, y también tendría que haber asumido la responsabilidad, Julián Quiñones, de que no te hay que pagar nada más 17 mil o 40 mil o lo que sea de dinero, por una seña obscena que realmente está tipificada en el reglamento para partidos de suspensión. Es decir, es como cuando un presidente tiene a un presidente de la Suprema Corte a su modo y a su conveniencia, ¿no? Aquí tienen a la Comisión Disciplinaria a su modo y a su conveniencia. Así está aplicándose para el América. El América tiene una Comisión Disciplinaria a su modo y a conveniencia. Si hoy quiero que me castigues porque puse una alineación indebida para quedar bien con mi amigo Alejandro de Aragorri, quítame puntos y no me va a afectar. Pero cuando me afecta de verdad, cuando me afecta de verdad, no te metas, ¿eh? No te metas. Ni te puedes meter, Comisión Disciplinaria. Así están actuando, ¿eh? Así están actuando porque siguen pasando las horas. Ya está más cerca el partido de ida que lo que fue el partido de vuelta donde hubo tanta violencia y no se dice nada. No hay mayor ciego que el que no quiere ver. No hay mayor ciego que el que no quiere ver. Y esto es además de ciego sol. Iniciamos Reacción en Cadena. ¡Gracias!